Muy buenas a todos, aquí Kyro se está emitiendo desde la isla de Palanay, otro capítulo más de Dead Island Pryptid, y tras ver al monstruo que se había convertido nuestro amigo Wayne pobrecico, la Harlow ya la podía haber rematado o algo por si hay que ha mutado el Wayne, no me fastidies lo puedo matar desde aquí, no me jodas, bueno, sí, mi recompensa, dame la escopeta lo primero, lo primero por si acaso en cualquier caso tengo una rabia a tope, así que que me va a tocar a mí, ¿no? ¿qué tal? Wayne hostia y quieto he parado ah, estupendo, zombies ¿qué tal? yo soy muy bien ¿qué tal, bicho? yo sabía que venía un zombie, ¿no? no podía ser un uno contra uno, legal no maldita salud maldita resistencia que tengo vale, lo hago así mamá sal de las narices Dios ya como me cargo a eso no dejan de venir los malditos zombies hostia, tío me cago en puñetero padre, majo me cago en los zombies del uff me cago en los zombies del tío zombies no me dejan matar a uno a gusto espérate vamos a probar la escopeta madre mía que te he quitado vida de una hostia a ver, cuando tengo que salir corriendo a ver, cuando tengo que salir corriendo vale, dos uno fuera a otro fuera a otro fuera me pongo la parada de fuego me pongo la parada de fuego no puedo, tío, me encierran no puedo, tío, me encierran nada es demasiado, que digamos Venga, si no me ha... Arbitro, penalti Que no me ha dado Moral, que a pesar Esto le queda Guay, lo siento mucho, pero las cosas Están así Quemos, tía tú Uy, lo que me ha faltado Dale Dale gasolina Soy retromongo, ya lo sé Ya lo sé Paso por donde hay fuego, claro Mónete ya, tío Relasta Hostia, me ha dado Un coste enveneno No te queda de vida No te queda nada Mórete ya, muchacho Me va a estar mejor así Que no se muere el tío Jesús No se muere No, estoy vivo porque sí Está bien Es que Peneroso Que la que va al día En un momento Ya está Ala, si ahora abrí la puerta ¿No, majos? Vale, a ver Espada china Vale Espada china, vale Vamos Vamos, que también pille munición ¿No? Pero bueno 10.000 ¿Pero nos hemos vuelto locos? 7.000 Por una mierda palanca Bueno Pues nada La escopeta esta Y ya está Ala Que zurzan Vale Ahora mismo solo puedo cogerme una pistola Y la de la escocesa La pongo Como ya la venga La necesito La pongo Ah, por fuck's sake, I didn't wear a mask, Kessler. How fucked am I? I don't know if any level has the potential to be dangerous, but since you have not already been adversely impacted, the youth must not be able to control a large scale rotation. Osea que la Harlow empujo al al chaval, al Wayne A los vertidos, pues que hija de puta, con todo mi respeto, pero que hija de puta Hostia, acabas de enfrentar a ella al monstruo, que coño yo, porque he tenido que hacerlo yo Hostia, hola Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tranquilita, eh Y esta paliza hace a mi persona a que obedece Ya esta, limpito Salto, uy Ven aquí Que te espero Acabía por mi espalda no esperaba, ¿ves? Que mueras y me dejes, que tú también, que tú también fueras Hala Mira, varilla de acero que me la había pedido Harlow Aunque no sé, no sé si la daré, se ha portado muy mal No, que el ruidito que hay por aquí, tiene tela Es un movimiento raro cuando vas corriendo y pulsas triángulo Mira Ya hay mucho zombie aquí, no quería decirlo, pero Hala, todos muertos Hablar con los pisioneros Que inocente criatura es ese tipo Me voy a curar porque esto Me huele a tiroteo, no, lo siguiente Hola Tranquilos, eh Si, si Calzonazos Calzonazos ¿No lo ves? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, qué guay ¿Qué tal? Bien, ¿no? Y esta rabia infinita a que obedece Me conste que esto la has provocado tú, eh Ven aquí Y Y este es el último Pues que seamos quedados Bueno, pues ya tenemos Bueno, pues ya tenemos Y Y Y Y Y Y Y Y Madre mía, se ha vuelto loco este momento Y 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 Madre mía lo que ha saqueado en un momento Encuentras a control del ferry Encuentras a control del ferry Pues Vale Vale Yo esto luego lo recojo, eh No... Más munición, más cosas Más fiesta Bueno A ver, que me pierdo De mierdas está la sala del ferry Esto como que es para esperar, así que por aquí dudo mucho que esté Vale Aquí solo es para... Tampoco Por aquí No En serio, ¿dónde está la...? Vale, está aquí A la primera, señores A la primera, señores Hola Marvin, ¿qué tal? Vale 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 Y Nueva mudanza Vale 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 Tras haber... Me he dado el... El brote ese... Psicópata Alá... Una espada... A ver... No veas la espada como triunfa Bueno Bueno, tras haber asegurado... Por decir así, esta cárcel... No sé si era una cárcel... Ah, no era... Déjame en paz, eh, que me he liado Ya lo diré, eh No me presionéis En serio voy a tener que ponerme ahora... Ah, dios Uff... Oh, no... Infective I see one Let's put the barricades One of it Uff... Madre mía... Oh, man We got more of these arseholes Just quemado tiempo, en serio Mierda la bolita... Mierda la bolita... Mierda la bolita... Quieto... Joder... Bueno, ahí le puede dar bien... Yo creo... Que los demás se pueden cargar... Vale, solo quedan dos... Mierda ya ha pesado... 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 Pues este es el asedio... Que ya no me deja ni despedirme... Este asedio así... Muy rápido... Lo vamos a ir dejando... Así que... Like, favoritos... Comentar si os ha gustado... Y... Hasta luego...